Aunque las circunstancias difíciles parezcan Y no veas la salida, no temas Aunque fuerte y doloroso parezca Y te agobies con tantos problemas Tú no estás solo porque contigo estaré Yo soy tu creador y de mi mano yo te llevaré Tú no estás solo porque contigo estaré Yo soy tu creador y de mi mano yo te llevaré Te llevaré No temas solo esfuérzate y sé valiente Aunque grande sea el gigante No temas Levanta tu cabeza Declárate en victoria Porque al que cree Todo le es posible Tú no estás solo porque contigo estaré Yo soy tu creador y de mi mano yo te llevaré Tú no estás solo porque contigo estaré Yo soy tu creador y de mi mano yo te llevaré Te llevaré Tú no estás solo porque contigo estaré Yo soy tu creador y de mi mano yo te llevaré Tú no estás solo porque contigo estaré Yo soy tu creador y de mi mano yo te llevaré Tú no estás solo porque contigo estaré Tú no estás solo porque contigo estaré Yo soy tu creador y de mi mano yo te llevaré Te llevaré Te llevaré Te llevaré Te llevaré Te llevaré Gracias por ver el video